Hola miserables, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro señor. En el vídeo de hoy vamos a ver otra comparativa. Esta vez va a ser el rap de Mundo Neon 2 contra la canción de My Crack de Sonríe Más 2. Recordad que en los comentarios decidiréis vosotros qué canción os gusta más o es mejor. Para mí, obviamente, será cuál de las dos da más asco. Así que, antes que nada, estás obligado a suscribirte a este canal maldito. Porque si miserables, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, entraré a Mundo Neon 2 y destruiré todo, absolutamente todo. Pero para eso tenemos que ser 100.000 suscriptores. Y también suscríbete a los canales de mis víctimas favoritas, Mini Polaki y León Vicarón. Ambos en la descripción del vídeo. Y ahora sí, que comience esta maldita tortura. Bien miserables, es hora de hacer la comparativa. Vamos a ver, primero sonríe más dos. Jugando con la psicología, como un buen creepypasta. Sigues creyendo que el sol saldrá mañana. Duda un segundo de tu confianza. Pues en el mundo ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar. Jamás, 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 jamás. Ven conmigo y por fin sonríe más. ¿Recordáis lo que pasó, verdad? Lo que pasó al final. Jajajajajaja, maestro que eso tenía razón. Se fue tu amigo y ahora estás perdido. Seguir nocheando no tiene sentido. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar. Jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo Todos morirán Jajajajajajaja May tus sueños te dañarán Son tus sueños y no escaparás Tus empeños te perderán Despierta ya de ese sueño Sueño Jajajajajaja La psicología de los creepypastas miserables Es única Es un arte que muy pocos conocen el arte del engaño Jajajajaja El arte de la mentira El arte de la psicología Una vez más usa sus poderes Ya de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás Ven conmigo hoy por fin, sonríe más Bien miserables Bien miserables, este ha sido el... Este ha sido lo primero Ahora vamos a ver el rap de Mundo Neon 2 Y ahora vamos con el rap de Mundo Neon 2 Tengo muchas ganas de entrar ahí, miserables para destruirlo todo Mundo Neon 2 Todos los integrantes 1 a 1 Todos los guerreros, todos los héroes de Mundo León Uno a 1 Esto es... Aunque Minipalaki sale dos videos Interesante Ahí están Todos los dioses oscuros Nunca dejará de crecer Y juro por vosotros que no lo volveré a hacer Pero mi vuelta trajo un hecho bastante duro Y es muy simple miserables el porqué Era un olimpo lleno de dioses oscuros Cuanto más grande sea el poder de la luz Más grande será el poder de la oscuridad Ya había que buscar verdaderos compañeros Que sea caballeros y guerrero con esmero para ser Yo me cargué a esos estúpidos dioses Los dragones para dominar Un ninja que viene para luchar Un poder que no puede... Y me cargaré... A los nuevos Pero uniremos fuerzas con el corazón Peder, Nicalo, Minipalaki, Maestro y el picarón Y con los nuevos héroes entraremos en acción Venceremos a esos dioses Por Mundo León Intentadlo miserables Intentadlo No sabéis lo que se os ha decir No sabéis lo que os tengo preparados Aunque esté muerto La oscuridad Continúa Y seguirá creciendo Y acabará destruyendo Mundo León Porque la oscuridad Es el poder más poderoso Se daban la mano Pero los creepypastas Pusieron de su lado A un niño que ansiaba superar a su hermano Cada generación de héroes destacaba un león Al que en su muerte se le convertía en un dios Pero los que no eran elegidos por su condición Permanecían en el mundo como un semidios Volviendo al presente En una nueva ciudad Coliseo Ven León Nunca olvidaré lo que hiciste Por tu culpa Mi hermano Sobre mi dios Para superar la inmortalidad Podremos llegar a dominar la oscuridad Superaremos el pasado sin ansiedad Eso nunca ha pasado Tomaremos dragones fuertes con la vida Terminaremos los eventos de la vida ¿Esto es vuestro ídolo? Que os engaña con mentiras ¡Seguemos nuestra potencialidad! ¡Lucharemos con el poder de la verdad! ¡Mundo León 2! ¡Mundo León 2! ¡Ahí las estatuas! ¡La estatuas de los dioses muertos! ¡Jajajajaja! ¡Esto es! ¡Mundo León 2! ¡Mundo León 2! El Elegido ¡Empensante! ¡Sigo sin saber! Maldita sea Cada vez que veo esto se me pone los pelos de punta Pero este ha sido la comparativa, Miserables Vosotros decidís Vosotros decidís, Miserables ¿Cuál de las dos canciones o el rap de Mundo León 2 O la canción de Minecraft de Sonríe Más 2 Es mejor Para mí las dos dan mucho asco Aunque las dos tienen algo que me gusta Y es que saben hacer bien buenas canciones Saben hacerlas bien Pero aún así me dan asco Yo me quedaría más con ninguna Ambas me parecen estúpidas Pero bueno, Miserables Mi opinión no importa Ya que este vídeo está hecho para vosotros Sí, a que no soy tan malo En realidad soy todo un monstruito bueno Pero dejadme en los comentarios ¿Qué canción o qué rap es mejor? Yo me despido aquí, Miserables Antes que nada Estás obligado a suscribirte Obligatoriamente a este canal maldito Para que así Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Entraré a Mundo León 2 Y acabaré con esto De una vez por todas Acabaré con lo que una vez empecé Y también suscríbete a los canales De mis víctimas favoritas Mimi y Palaki Y León y Carón Que estarán en la descripción del vídeo Y ahora sí, Miserables Me despido Y no olvidéis una cosa Vigilad Vuestras Spiders No olvidéis No olvidéis No olvidéis Sobre Alucó No olvidéis